Sandra y Mariano Pagella Ella podrá seguir sentando en las piernas de la Aguina, cuando llegue a sentarte, esa persona te va a dejar la broma O el fondo Y tú la vas a ir a su vez más, vamos a ir a su vez más Y 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 a su vez más ¿Vale? Ayer 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 Una persona, no cuatro Una persona, no cuatro Vale, sí, otra Ahora te has subido Ayer No, no, no No lo has subido Ayer Es, es Ay, ¿co? No, 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 no. No, 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 no No, no No, 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 no Ayer Ayer Que ruido Que ruido La ruida Uhhh Ooooo 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 ¿Qué hay que aclarar? Yo yo, dime la dirección. Yo, dime la dirección. ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Aj, poisa! ¡Suscríbete! ¡Zá, poisa! ¡Aj, poisa! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Thank you. 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 Thank you.